La trigueña encarnación Y que no puede correr por lo estrecho del vestido La mulata encarnación cuando se ponía a bailar No hace más que tararear lo que la que está interpretada Su compañero Tomás, su como la que uno se ríe Le dice no cantete, fíjate que va a llover Y que no puede correr por lo estrecho del vestido ¡Vaya! Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido ¡Muégame! Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Capitando, es un de ropa vestido Capitando, es un de ropa vestido Capitando, es un de ropa vestido La trigueña encarnación, la del pasito sencillo Capitando, es un de ropa vestido Con su simple movimiento, no se sale del ladrillo Capitando, es un de ropa vestido Cambie ese paso, por favor yo te lo pido Cambie ese paso, es un de ropa vestido Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Cambie ese paso, es un de ropa vestido Mírala como baila pegadita de los hombres Cambie ese paso, es un de ropa vestido Ay no me sigas en movimiento O vas a acabar conmigo También pasó, me rompe vestido Cuando se ponía a bailar Delante de su marido Cambie ese paso, es un de ropa vestido Cambie ese paso, mulata Cambie ese paso, te pido Cambie ese paso, es un de ropa vestido Ay no me sigas en movimiento O vas a acabar conmigo Cambie ese paso, es un de ropa vestido Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Cambie ese paso, es un de ropa vestido Cambie ese paso, es un de ropa vestido La, 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 la Cambie ese paso, te pido La, 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 la Cambie ese paso, es un de ropa vestido La, la, la Lara, cambia el corazón, te rompe el vestido. Lara, Lara, cambia el corazón, te rompe el vestido. Lara, Lara, cambia el corazón, te rompe el vestido. Lara, Lara, cambia el paso, te rompe el vestido Con su simple movimiento, no se sale del ladrillo Cambia el paso, te rompe el vestido Ay, cambia ese paso, mulata, cambia ese paso, te pido Cambia el paso, te rompe el vestido Camina como Chevere, se tira como Chevere, se pone como Chevere cuando se lanza a bailar